Agostar Yo no sé qué piensas, siempre me dices que no te quiero Que no te adoro con todo el alma, que mi corazón ya no existe Yo no sé qué piensas, si tú eres mis ojos, tú eres mi anhelo Eres mi alegría, mi única esperanza, mi único amor, yo a ti te quiero Yo ya no quisiera mirarte, ni volverte a ver con tu carita triste Olvida todos tus consentimientos, que para mí otro querer no existe Todo es chiquito De mi amor Sigamos viviendo nuestras alegrías y nuestros sentimientos Pero no permitas una vez más, que el rumor no ve tu pensamiento Yo ya no quisiera mirarte, ni volverte a ver con tu carita triste Olvida todos tus sentimientos, que para mí otro querer no existe La sabrosura Y esto viene De ver y mi corriota Yo no quiero verte más la cara triste, sonríe mi amor, hay que divertirse Tú ya no hagas caso por la humanidad, mientras más creída te arrederá Alégrate mi amor Alégrate mi amor Vamos a bailar Alégrate ya No lo pienses más Mira que la gente ya baila Yo me gusta Yo me muero de ganas Yo me muero de ganas por ver Yo me muero de ganas por verte bailar Hálale pa'yer Hálale pa'yer Hálale pa'yer Y al estirón Se ve quien está más Esa mini palda Echa la bola Con tus movimientos Te te hacen cortar Ya no quiero verte más La cara triste Sonríe mi amor Hay que divertirse Y ya no hagas caso por la humanidad Mientras más creída confirmede te lo hará, alégrate mi amor, vamos a bailar, alégrate ya, no lo pienses más, mira que la gente ya ha bailado, yo me muero de ganas por verte bailar.